Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Alexia Almeida y es un gusto enorme para mí recibirla esta mañana. Esperando que tenga un excelente mañana, así como todo, un día maravilloso, excelente día de trabajo. Y, bueno, pues para todas aquellas personas que nos están viendo en este momento que van a salir de casa, pues sí es recomendable sacar un suetercito, a pesar de que ya los habíamos metido al baúl. Bueno, pues hay que sacarlo para el día de hoy porque la temperatura en este momento es de 19 grados centígrados, algo que no habíamos escuchado en un buen rato. De hecho, la mínima llegó a los 17 esta mañana y por la noche, por la madrugada. Esto quiere decir, bueno, que el frente frío número 43 sigue afectando a nuestra zona, este frente frío que ingresa el domingo a nuestro país, a nuestro territorio nacional, que toma un desplazamiento rápido desde el noroeste por todo el norte, llegando ya al noreste del país, afectando en este momento todo lo que es el Golfo de México, parte, parte de Estados Unidos todavía, e incluso ya comenzando a afectar, bueno, parte de Veracruz y Tabasco. Ya para el día de hoy, en la tarde, afectando el sureste mexicano, la península de Yucatán. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, pues este frente frío, que además en nuestra zona interacciona con una corriente en chorro. Bueno, lo que va a estar sucediendo es que va a traer consigo probabilidades de lluvia, así como mucha nubosidad, muy poco sol y descenso de temperatura. El descenso se queda como está. Las temperaturas ya no van a bajar más, al contrario, para el fin de semana deberían estarse incrementando. Sin embargo, los nublados van a continuar y las probabilidades de lluvia también. Ahora, este frente frío número 43, que permanece en nuestra zona, bueno, también empieza ya a desplazarse un poco hacia el este sureste, por lo que, bueno, va a estar afectando, como le comentaba, parte del sureste mexicano. Para el día de mañana ya también afectando esta zona y ya también afectando parte del centro del país. ¿De qué manera? Bueno, llegando con las tormentas eléctricas también, podría haber granizado y continúan los vientos. Así que, bueno, hay que tomar las precauciones debidas debido a este sistema frontal número 43, que definitivamente nos ha afectado y también nos ha sorprendido a muchos con este descenso de temperatura. La máxima para el día de hoy oscila entre los 28 y 29 grados centígrados. Y además, bueno, también es importante mencionarle que muy próximamente comienza ya la temporada de huracanes, en donde, bueno, por supuesto aquí en Televisa y por supuesto aquí en el pronóstico del tiempo, en un cero punto de vista, buenos días, vamos a mantenerle informado. El próximo 15 de mayo es la fecha oficial de inicio de temporada de huracanes o ciclones, finalizando oficialmente el 30 de noviembre. Pero vamos a ver, ya que estos, bueno, estos se pueden presentar o se pueden formar en cualquier momento. Así que, bueno, hay que tener muchísimo cuidado. Además, es importante mencionar que, bueno, continúa la circulación anticiclónica en gran parte del territorio nacional, especialmente en el centro, también un poco en el norte del país, noroeste del país, lo que trae consigo, bueno, pues excelentes condiciones en cuestión de calor. En esta zona todavía estamos sintiendo calorcito, temperaturas incluso llegando a los 47 grados centígrados en ciertas zonas de la República Mexicana, especialmente en lo que es el noroeste, por ejemplo, Hermosillo, que el termómetro ha estado subiendo bastante. Pero bueno, esta es la información. Además, tenemos otro mapa que en este momento les vamos a mostrar, donde podremos ver claramente, bueno, otros, o bueno, dónde se encuentran en este momento los vientos, las lluvias, las probabilidades, y en este momento lo tenemos por acá. Podemos ver por aquí el desplazamiento del frente frío número 43 que se encuentra de este lado. Y bueno, sigue, sigue afectando todo lo que es el Golfo de México. Además, evento de norte que trae consigo este frente frío número 43, que podría estar afectando, como le mencionaba hace un momento, parte de La Cruz, parte de Tabasco e incluso el sur de nuestro país. Así que hay que tomar las debidas precauciones, repito nuevamente. Además, bueno, hay probabilidades de lluvias intensas para parte del centro del país, especialmente para lo que es la capital de nuestro país, como les comentaba, con tormentas eléctricas. Igualmente, para parte del suroeste, perdón, del sureste mexicano, también podríamos estar recibiendo lluvias. En toda esta zona, parte del sur, sureste y centro del país, van a estar las probabilidades de lluvia bastante altas. Las intensas, les mencionaba, especialmente en estos puntos rojos que vemos de este lado. Pero bueno, esa es la situación en este momento. Además, que bueno, tenemos, como le mencionaba, todavía un poco de vientos de este lado, todo lo que es el noroeste, norte y noreste del país. Esa es la información. Antes de continuar, hay más información, pero ahora esto es para su seguridad. Ya deje de preocuparse por su casa mientras usted no está. Hágale como yo y contrata el servicio de alarma con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Con este servicio, yo dejo activado mi sistema de alarma y me puedo venir tranquilamente a mi trabajo con la seguridad de que mi casa está totalmente protegida. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? Que cuesta menos de 10 pesos diarios. ¿A poco no es una maravilla? Llame en este momento al 238778 y un asesor lo atenderá con muchísimo gusto. Gracias a vigilancia automatizada. Tenemos las condiciones actuales en nuestra zona. Al momento, una temperatura de 18, 19 grados, la humedad del 77%, el punto de rocío, 14 grados centígrados. El oleaje está de 3 a 6 pies. Y es importante mencionar que debido a los cambios que está habiendo, bueno, podría incrementar el oleaje con metros, llegando con alturas de hasta 2.5 a 3.5 metros. Tenemos el puerto que está abierto únicamente a embarcaciones mayores y tenemos vientos del noroeste de 15 a 25 kilómetros por hora. Esta mañana a las 6.58 amaneciendo el solecito y a las 19.59 minutos, bueno, pues será el adiós al solecito. Además, tenemos también la presión para toda la gente que el dolor de cabeza, la presión ligeramente alta, 1.025 milibar. Esa es la información al momento acerca de las condiciones meteorológicas. Le recuerdo que hay una segunda sección con más información. El pronóstico a tres días esto y más en punto de vista. Buenos días. Tenemos más información, vamos a un corte y volvemos con más.